Se lleva a cabo el Operativo Nacional de Evaluación, que este año lleva el nombre de Aprender. Es un operativo destinado a evaluar el área de lengua y matemáticas inicialmente en el día de mañana, en los sextos grados de las escuelas primarias, los sextos años de las escuelas secundarias y en 174 escuelas primarias y 174 escuelas secundarias, que es una muestra en el tercer grado y en el tercer año de la escuela secundaria. El resto de las instituciones educativas de nivel inicial, nivel superior, la modalidad de jóvenes y adultos, tienen actividad normal. En este caso, tanto en las escuelas primarias como en las escuelas secundarias, en el día de mañana, solo asisten los alumnos que son evaluados y, de hecho, el personal que ese día, el personal docente que tiene que cumplir con su tarea cotidiana. Y que va a estar, además, mientras se lleva a cabo el proceso, trabajando acerca del valor de instalar cultura de evaluación. O sea que los chicos ya saben mañana si tienen que ir o no ir a clase, porque se sabe cuáles escuelas participarán en el operativo. Sí, sí, totalmente. Todas en sexto año y en sexto grado. Y solo las muestras, esas escuelas están informadas y, por supuesto, los papás comunicados. El día 20, en las escuelas secundarias, continúa la evaluación, donde se va a evaluar ciencias naturales y ciencias sociales, pero allí con la actividad normal por parte de las instituciones educativas. ¿El resultado cuándo se tendrá y a partir de eso qué pasará? Estamos, el compromiso que ha asumido el Ministerio Nacional es poderlo tener a esta respuesta en el mes de abril. Esto va a ser un indicador, un indicador importante, en primer lugar, para las instituciones educativas, para poder mirarse aquellas cosas que hacen muy bien, aquellas que tienen alguna debilidad, para poder intervenir sobre esos aspectos. Y, por supuesto, para el Ministerio, tener una información de todo el sistema. Gracias.